muy buenos días a todos bienvenidos a esta capacitación del día de hoy quien les habla mi nombre es igno castillo y soy parte del equipo de doppler para quienes no conocen doppler es una plataforma de hacer para hacer email marketing o email automation hoy en día también lo llamamos data marketing porque justamente trabajamos con lo que es comportamiento de usuario y podemos mezclar diferentes tipos de comunicaciones a través no solo del email sino también de sms hoy vamos a estar acá en compañía con dos expertos del área vamos a estar hablando sobre diferentes tipos de técnicas que podemos utilizar para poder potenciar el ecommerce también se vienen algunos regalos algunas invitaciones también a otros eventos y bueno hoy estamos en compañía con el equipo de gh fly y kps que sería la cámara peruana de comercio electrónico así que bueno hoy vamos a yo por ahí soy quizás el que el que menos está en el campo de acción no tanto como ferns que es uno de los invitados ferns villamonte y helmut casa que está desde perú y nos va a contar un poquito sobre cuál es la tendencia actual de que se está hablando qué tipo de de acciones puntuales se vienen en el mercado así que bueno ahí aprovecho de saludarlos cómo andan chicos todo bien muy bien aquí en yo muchísimas gracias por la invitación y bueno encantado de compartir el escenario con contigo y con el pero muy pronto podamos darnos otra vez un abrazo físicamente como sea que la cuarentena nos lo permita así es así es ahí estamos todos ya para para arrancar avísenos todos y se ve bien perfecto bueno ahora vamos a también que aprovechar hacerles una invitación así como este evento que lo vamos a hacer ahora rapidito es algo bien breve vamos a hablar puntualmente de ciertas técnicas de cómo poder potenciar ventas en ecommerce también quiere invitarlos a aprovechar de invitarlos a lo que va a ser el mms que ya tiene fecha este es el evento anual que hacemos del lado de doppler ahí van a poder sumarse y van a poder ver diferentes charlas van a ser cinco días y cada día va a ser de una temática diferente vamos a tener educación turismo banca vamos a tener también todo lo que tiene que ver con innovación y hay un día justamente que va a ser solamente para ecommerce así que ahí los invitamos para que se puedan sumar ahí les dejamos el registro en el chat van a conseguir ahí abajo en el chat ahí se van a poder sumar además también las personas que se queden hasta el final de esta charla les vamos a regalar un kit que es para poder armar su tienda online y si ya la tienen van a tener igual acceso a ciertos consejos en cada uno de los diferentes frentes que tiene su tienda online que es toda la parte de hosting dominio plataforma de ecommerce redes sociales y planificación de redes sociales todo lo que tiene que ver con anuncios y todo lo que tiene que ver con contenidos que está hecho desde el equipo de doppler junto a algunos algunos partners con los cuales estamos trabajando y todos son herramientas que le van a servir seguramente y bueno ahora les doy el pase y ya directamente con el primer presentador tenemos a helmut que nos va a contar un poco sobre qué se viene trabajando a nivel latam qué técnicas nos recomienda para poder vender mucho más y un poco también entender cómo cómo se está trabajando todo esto durante toda esta época que es bien bien particular pero ese señor bueno amigos este muchas gracias por por asistir por acompañarnos mi nombre es helmut casia soy presidente de la cámara peruana de comercio electrónico y ante todo me considero emprendedor empresario mi trabajo es identificar los insights del mercado para ver hacia dónde hacia dónde apunta a la tendencia así que creo que me consigue me gusta considerarme un antropólogo en internet así que hoy día un poco voy a transmitirles esa mirada deseo esa mirada de emprendedor para compartir un poco lo que estamos haciendo acá y seguramente dentro de esta pandemia que nos ha puesto a todos de una manera estándar este creo que que podemos compartir algunos insights que son comunes a la región mi charla es comercio electrónico con propósito más allá de una tienda virtual no de hecho hay una frase que me gusta mucho bill gates que es el secreto del éxito en los negocios es entender hacia dónde va el mundo llegar a ir primero así que por eso creo que es importante un poco o movilizar conceptos voy a hablar sólo de tres temas puntuales rápidamente el nuevo consumidor post kobe de estrategias para vender online en cuatro pasos y quiero hacer mucho énfasis en el tema de confianza online que creo que es el nuevo normal del ecommerce ahora más que nunca no siempre lo ha sido pero como que no nos la hemos creído creo que ahora más que nunca es importante que las personas se queden en casa y cuando compren en una tienda pues que esta tienda tenga la empatía y la responsabilidad de entregar los productos en el momento y el tiempo que lo necesitan no entonces creo que todos los que somos emprendedores empresarios de alguna manera siempre hemos vivido con incertidumbre no si bien es cierto ahora las cosas están inciertas pero es otro problema resolver no lo importante nuevamente creo que todos vamos a regresar a nuestra a nuestra fase startup y volver a reentender a empatizar nuevamente con los consumidores no todos los hábitos están cambiando creo que a estas alturas quienes todavía siguen con la misma estrategia que tenían a inicios de año creo que como que no no hemos entendido de repente el panorama en el que estamos y seguramente se va a alargar hasta el 2021 aquí en nuestro país perú pero que le vamos a seguir los pasos de argentina estábamos ya en fase entrando la fase 4 pero ya nos volvieron a meter una cuarentena los domingos y si nos seguimos portando mal seguramente no van a no van a regresar a todos a casa pero es parte de la de la coyuntura que nos toca vivir y creo que al mismo tiempo es una oportunidad gigante para el comercio electrónico seguramente han visto esta gráfica pero me gustaría simplemente acotarla como saben en las industrias que van a estar más golpeadas pues lamentablemente es el turismo ya estábamos entrando en calor con la industria turismo y hotelería aquí en perú y otra vez nos mandan a cuarentena así que esto pues se sigue alargando a los que les ha ido súper bien alimentos frutas verduras y las industrias restaurantes están activando a través del delivery en mi país les cuento ahora tengo alguna cifra más adelante fuera del fast food el restaurante tradicionales ha explotado en crecimiento de diez mil más de diez mil por ciento ha sido una locura pero creo que compartimos algo en común todo lo que pensábamos que íbamos a crecer en cinco años o sea sectores que iban a entrar en cinco años a la industria del comercio electrónico pues han entrado en estos 90 días y para nuestra industria es muy bueno lo que es importante entender es que ahora más que nunca no todo se trata de tecnología de hecho en este mundo de la transformación digital hoy más que nunca necesitamos entender que si no tenemos un propósito de transformación masiva si no estamos alineados y empatizar con las personas se nos va a ser mucho más difícil venderlo entonces creo que nuevamente les decía regresar a nuestra fase startup a la que queríamos cambiar el mundo y alineamos lo que vamos a hacer con lo que el mundo necesita no hoy más que nunca necesitamos un propósito y creo que no es un tema de moda sino que realmente el mercado lo necesitan una frase que me encanta es la persona no puede vivir solo para comer las empresas no deben hacer solo para vender en nuestro país está tomando una foto a la evolución del e-commerce año tras año el año pasado cerramos con cuatro mil millones de dólares y este año pensamos crecer 40 por ciento sin cobit sin embargo pues esto ha sido una locura realmente el comercio electrónico explotado ha sido un big bang online creo que eso es igual para todos y esto ha sido una sorpresa porque industrias que pensábamos que iban a ingresar mucho después pues ahora lo han hecho creo que todos extrañamos nuestra oficina en WeWork o en esas plataformas de coworking pero como les decía creo que ese elemento que hacía distintiva una marca en el cual parte del branding era estar en una oficina cool pues ahora es bastante difícil porque todos estamos en casa y realmente si no hay un propósito que conecte al colaborador con la marca pues como nos aseguramos que realmente estén conectados haciendo lo que tienen que hacer no hoy más que nunca creo que el propósito no solamente es para hacia afuera sino también hacia adentro los colaboradores separados pero unidos por un propósito compartido no momentos en que viajar pues hacia una reunión era cool pues ahora definitivamente hasta cierto punto es irresponsable no de hecho máster que nos ya mencionó que no hará regresar a su personal a las a las oficinas sin vacuna contra el coronavirus dicen que hay una vacuna pues esperemos que sí pero eso me parece súper chévere creo que estamos en una situación en la que incluso los gobiernos están viendo cómo hacer que la gente se quede en casa y al mismo tiempo para cuidar su salud pero sin dejar de activar la economía sin dejar de producir no y es en este espacio en donde creo que el comercio electrónico al menos en mi país y en muchos países de latinoamérica siempre ha sido ese mes y que estaba pues ahí todavía hay calichínse en toda la banca esperando demostrar su talento y y ahora creo que es el momento de salir y anotar goles y demostrar todo el potencial que tiene de hecho creo que esto es un algo muy importante entender y al menos a nosotros nos sirve también como speech de ventas hacia el gobierno y a las empresas que aún estamos convenciendo a las que traen el comercio electrónico porque increíblemente hay empresas que todavía están pensando que todo se normalice para volver a abrir sus tiendas creo que el comercio electrónico es igual a no aglomeración que es justamente lo que se trata de esto hicimos un estudio interno con las empresas de operación logística como ustedes saben la operación de e-commerce es básicamente un negocio logístico y más o menos en un promedio nos contaron de que podrían atender diariamente hasta 40 o 50 entregas en promedio o sea 40 personas al día por unidad motorizada si estamos hablando de un promedio de 5.000 unidades que están en la ciudad estamos hablando ya de más o menos 200.000 familias que se pueden quedar en la casa gracias al comercio electrónico si esto lo extrapolan a la ciudad pues estamos hablando de millones entonces creo que hoy más que nunca comercio electrónico no solamente se trata de tecnología sino se trata de un alto impacto social de hecho este es un estudio de Ipsos que salió hace poquito donde menciona que los mensajes o comunicaciones que esperan recibir las personas además de las típicas promociones desean consejos para evitar el contagio y esto es importante amigos mensaje de responsabilidad social porque las personas esperan que las marcas hagan algo para impulsar la economía y creo que esto es clave todo bien ¿no? hablamos de métricas KPIs y todo lo demás pero los números son fríos los números no tienen alma o sea tenemos que inyectarle un poco de fuerza también a nuestro mensaje y que este gran público de millennials y centenials que forma parte del 80% de la gente que está conectada a internet hoy día se puedan conectar realmente con lo que estamos vendiendo entonces dicho esto vamos un poco a hablar de estrategias para vender online básicamente todos lanzamos negocios ahora más que nunca seguramente se están reinventando nuevamente regresar a la fase startup si es que pienso lanzar un producto por puro olfato y lo lanzo para vender solo a la gente pues eso es muy riesgoso y los que hemos empezado un negocio lo sabemos el truco es encontrar que le duele a la ciudad y lanzar un producto que le haga match o market fit como se dice con ellos esto es muy importante si tu necesidad principal es hacer dinero pues olvídate no sobrevives a ese valle de la muerte tienes que encontrar realmente enamorarte de un problema para luego pues sacarlo adelante así que un primer punto y consejo que les doy amigos es empaticen con las personas y generen contenido relevante para ellos en redes sociales si solamente llenamos las redes de ofertas y descuentos o esperamos los picos cyber para poder crecer pues la tenemos un poco complicada realmente tenemos que llenar de contenido educar, hacernos relevante para eso esta herramienta que seguro la conocen muchos la Empathy Map es casi el ABC de cómo entender a un cliente de hecho esto te ayuda pues a crear tus varias personas entender tus audiencias saber cuáles son sus miedos por qué te comprarían o por qué comprarían un producto como el tuyo qué es lo que tienen en la cabeza cuál es su cultura entonces creo que entender sus miedos, sus dolores y ser tú esa píldora que puede aliviar sus dolores es lo que te hace relevante de hecho nosotros también y esto es algo personal como Capese si Capese fuera una persona por ejemplo creo que eso también es importante humanizar las marcas algo que se habla mucho y a veces nos aplica en nuestro caso por ejemplo les comparto si nosotros fuéramos la institución fuera una persona pues admiramos mucho a Elon Musk este loco que quiere llevar a todo el mundo a Marte el fundador de Paypal, Tesla Motors, Payex seguramente lo conocen muchos de esta industria pues Elon es un hombre de 30 a 45 años innovador, moderno, visionario emprendedor de serial, 100% disruptivo sin miedo al cambio quiere cambiar el orden mundial es influencer y transformador su estilo de comunicación acá viene lo importante como me imagino que es el estilo de comunicación de Elon mentor, coloquial, dinámico y sus pilares de marca que esto ya va alineándose un poco hacia lo que nosotros queremos hacer innovador, educador, transformador y esto es interesante porque esto me despliega más o menos cuál va a ser mi estrategia de comunicación en redes sociales o sea, si mis objetivos como marca es educar, posicionarme, inspirar pues obviamente distribuyo según la relevancia de cómo me quiero posicionar en el mercado y en base a eso empiezo a generar mis contenidos que pueden ser vídeos por ejemplo, para la parte de educación quiero que la gente entienda que la KPS la Cámara Perú de Comercio Electrónico busca estandarizar la industria del comercio electrónico con consejos y mejores prácticas si hablo de consejos y mejores prácticas esto me obliga pues a sacar encapsulados de la vez en e-commerce clínicas, debates, participar en webinars y etcétera por la parte de posicionamiento que es lo que a nosotros nos interesa posicionarnos como líder de la industria pues le metemos un 40% de nuestros contenidos y acá ya nos volvemos más techies más analíticos generamos informes, entrevistas, artículos con especialistas y un gran etcétera entonces, si hacemos tus 3 o 2 posts por día por 30 días sacas un total y en base a eso distribuyes de acuerdo a cómo le estás dando relevancia a las diferentes formas como tú te vas a comunicar a través de diferentes redes ahora, ¿qué redes uses? pues ya depende de tu marca y tu visión algunos les sumarán en Instagram Facebook, LinkedIn, TikTok pues no lo sé y de hecho seguramente hemos escuchado mucho sobre los medios propios pagados, ganados a mí me gusta graficarlo en esta infografía propia que es como si tu empresa fuera una nave espacial hablando muy estamos muy helo nomás por aquí de los cuales pues ya sabemos el TOFUMON, FUGOFUM no voy a explicar algo básico pero sí es importante entender el concepto si tu red social más importante definitivamente es tu blog tienes el control tienes métricas controlas tu contenido lo siembras donde tú quieres hacer en base a tu estrategia lógicamente esta nave por muy power que sea no se va a mover si es que no le metemos plata a los medios estamos hablando pues de Facebook Google, social media retargeting y lo que venga la recompensa de hacer las cosas bien es cuando ya vienen pues los medios ganados es decir ya esos testimonios valoraciones que empiezan a salir tenemos todos creo una cultura del reclamo es decir la gente cuando hace las cosas mal te da con palo pero creo que es importante también meternos esta cultura de que si hacemos algo bien y tenemos un alumno o un cliente o lo que sea viéndole una recomendación así como cuando compramos en Amazon unas 5 estrellas te gustó déjame un comentario bonito empecemos a agarrar el hábito de acostumbrar también a nuestros clientes a que valoren lo bueno porque la justa recompensa hacer las cosas bien porque esto va a ser este segundo motor que junto a los medios pagados y tu estrategia que hagas en tus medios propios va a ser que esta nave pues impulsa hacia adelante teniendo como saben siempre al consumidor dirigiendo todo porque toda esa estrategia tiene que ir orientado hacia el consumidor y esto en el marco de un propósito esto hace que sea muy sincero punto 2 voy a abrir un toque mi whatsapp por si acaso me estén yo me quiera comentar algo no pasa nada enamórate de un problema que era un poco lo que les contaba al inicio y esto es súper importante porque muchas personas se centran en esa parte casi en la punta de la pirámide que es la parte de tecnología la parte de crecimiento de growth que es súper importante pero nuevamente si no has entendido a las personas va a ser bastante complicado cuando entendemos el problema que tienen las personas encontramos un mercado un mercado que de repente con un poco de suerte nadie ha explotado cuando desarrollamos con el equipo una solución después de preguntarle mil veces a las personas y encontrar esos insights que a veces son tan difíciles de encontrar o de identificar es cuando empezamos a desarrollar un negocio luego de esto pues ya ponerle el sombrero de la tecnología determinar si va a ser una web una web mobile pues es lo de menos es muy importante pero esta nave no avanza ni crece si es que no hemos entendido la base de todo esto que son las personas punto tres piensa como científico siempre experimenta a nosotros nos gusta mucho una frase que es mejor lanzado que perfecto lo perfecto es el enemigo de todo o sea simplemente lancen aprendan midan y vuelvan a lanzar que es un poco la base de línea startup siempre pensar en modo beta tus soluciones nunca deben estar al 100% terminadas porque también creo que cuando tú entiendes o sientes que tu solución es perfecta y viene alguien y te la critica pues como que te pones tu armadura de no sabes de lo que estás hablando te sale el ego te enojas te frustras pero si tú sabes que tu solución está en modo beta al contrario viene una persona y te hace una crítica constructiva lo que sea pues y tomas nota porque te están dando feedback eso es súper valioso no todo el mundo lo hace la mayoría de las personas ve algo malo y se la queda callada entonces entra nuevamente ese laboratorio de medir aprender construir volver a lanzar eso es súper importante por eso que pues tenemos el Windows desde el no sé pues el 95 el Millennial el y todos los Windows que nos han vendido todo el tiempo y nunca termina de ser perfecto creo que es muy importante no reinventar la pólvora acá tenemos el secreto de Amazon pues que tiene tres pilares tener variedad de productos las ofertas que siempre son un dinamizador de la demanda y la conveniencia de comprar ahora más que nunca quedarse en casa llevarte los productos a la casa yo creo que a estas alturas todavía pensar en recojo en tienda o el uso de e-lockers aunque me vaya a matar alguno pues igual está saliendo de tu casa o sea creo que en esta coyuntura es que la gente se quede en casa y que la operación logística se encargue de conectar los puntos ¿no? punto tres mide lo todo lo que no se puede medir no se puede gerenciar creo que es súper importante y seguramente la charla que me precede o que sigue perdón va a profundizar un poco en ese tema esto es muy importante tener tus EPIs totalmente estructurados enamórense de los embudos los números cuentan una historia esto es muy bonito no solamente se trata de medir el tráfico que llega y la gente que te compra creo que en medio hay cosas mucho más potentes que podemos solucionar para ver cuánta gente abandona el carrito pues ahí está nada mejor que Doppler para hacer esta automatización de recuperación de carritos que se pueden hacer y mandarles un mensaje a la gente que salió de tu canal y decirles oye sabemos que te gustó este mouse o lo que sea pues si regresas ahorita te doy un 30% de descuento ¿no? y lo que sea creo que si hacemos las cosas bien y si nos volvemos un poco analíticos podemos aumentar mucho esa tasa de conversión con el mismo presupuesto e incluso menos ¿no? sería interesante que haga un experimento interno y contraten un matemático ¿no? alguien de matemática pura o algo así creo que sería bien power ponerlo en el equipo de marketing y empezar a hacer locuras es más contraten a un psicólogo si pueden y armen ahí su mini mini laboratorio de innovación aprovechen que ahorita seguramente los matemáticos o los antropólogos pues no lo sé todavía no cobran tanto como un desarrollador pero en cuanto a las empresas se den cuenta que la base de la innovación es tener equipos multidisciplinarios pues creo que todo el mundo se va a poner hiper caro como ahora lo son los developers equivócate barato antes de invertir en una tienda online prueba en plataformas económicas ¿no? acá por ejemplo eh creo que es importante entender este cuadro de doble entrada ¿no? mayores costos de entrada versus mayor conocimiento si crees que algo te va a salir súper bien pues lánzate con marketplace o utiliza bueno creo que la siguiente la tengo más claro ¿no? marketplaces seguramente regionales como mercado libre o etcétera eh si ves que la cosa funciona bien y ya tienes el presupuesto para hacerlo pues contrata un equipo interno porque luego a la siguiente fase vas a necesitarlo cuando contratas un Vitex o o un Shopify pues lo que sea puedes usar open source que es un commerce prestashop magento o si pues ya la espalda financiera te da y el volumen de transacciones pues este te lo pide pues ya puedes explorar soluciones a medida ¿no? bueno el WhatsApp ahora se ha vuelto pues totalmente eh un herramienta de trabajo hay los amigos de Siren App creo que están en Argentina también eh tiene una solución de chat center Superpower en el cual a través de un solo número de WhatsApp pues te convierten eh toda una central de atención al cliente a través de WhatsApp Business me parece Superpower los marketplaces que siempre están presentes y ahora están saliendo un montón de startups en los cuales eh con un ticket muy bajito digamos 100 dólares o 99 dólares hasta la bodega en la esquina puede eh convertir eh un app propio eh puesto en el Play Store o en el iStore eh con su marca y todo lo demás y llenar de productos además con el mismo celular toman la foto lo suben y esto conectado a a un inventario o almacén me parece increíble cómo se ha democratizado la tecnología y finalmente amigos eh para ya pasar confianza online que creo que es el nuevo normal no importa en qué negocio estás inevitablemente estás en el negocio y construir relaciones esto es muy importante entender lo voy a pasar rápido esto creo que es importante eh es un estudio de Raptor una empresa de analítica holandesa que ya llegó a bueno al menos a mi país se ve como eh de los picos más altos de todo el año que siempre han sido invento online el Black Friday en Navidad este es el pico COVID ¿no? ha superado casi 400% los picos más altos incluso los de los cybers ¿no? lo que de alguna manera nos demuestra que ya no hay que incentivar la demanda o sea eh creo que la demanda por default de manera espontánea está entrando está entrando al canal online lo que tenemos que hacer ahora amigos es eh más bien ordenar la casa mejorar nuestros procesos logísticos eh y esto es una contradicción porque aumenta la demanda y al mismo tiempo todo el mundo está desde casa o si estás trabajando en una empresa pues estás con el distanciamiento social hay todo hay todo un ritual cada vez que un logístico llega a tu casa y saca la banca el alcohol y todo lo demás que te tiras ahora como media hora creo entonces eh es todo un desafío pero nuevamente eh de eso se trata hacer empresa ¿no? estamos constantemente eh enfrentando problemas estos son algunos números de cómo ha explotado la industria en mi país en Perú industrias como les decía que no se pensaban que se iban a digitalizar como panadería se ha crecido dos mil trescientos cincuenta y seis por ciento ahora todos están la mayoría ¿no? con con su QR con el que menos pues ahora te pide tu tu whatsapp para mandarte el link de pago me parece impresionante ¿no? moda ahora pues no te queda otra ¿no? ahora todos estamos trabajando online pues te vistes al menos al menos de la cintura para arriba para para verte ejecutivo pero ahí estás estás comprando igual online ¿no? creo que esto es importantísimo siempre hemos hemos pasado todo el año pasado eh haciendo no sé team tanks o laboratorios de innovación pegando post-its en la pared pero realmente no hemos entendido la innovación y creo que ahora más que nunca se se ve cuando eh a pesar de esa gran demanda que hay pues estamos fallando a las audiencias este es un estudio de Mastercard donde se ve que la desconfianza en general eh es un tema eh la mayor barrera de entrar al comercio electrónico a nivel región y y justamente con lo que estamos fallando ¿no? en estos tres meses por ejemplo en mi país han habido más de 15 mil denuncias a por comercio electrónico a las entidades del estado es decir la gente vendía 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 incluso vendía lo que no tenía eh y luego pues este es increíble como estos audífonos por ejemplo me los compré en Amazon y me llegaron con pandemito me llegó en una semana y comprar acá pues te llega en tres meses o dos meses ¿no? es impresionante felizmente ya todo se está arreglando era un tema pues de de entender y y mejorar procesos creo que toda crisis te lleva a una evolución y eso es un poco lo que estamos haciendo ¿no? pero nuevamente es entender realmente lo que el usuario quiere y es simpatizar con ellos ¿no? básicamente y con eso ya termino esta es un poco la solución de de confianza online que tenemos es muy gracioso porque la última vez que nos reunimos en mi país con todos nuestros afiliados y marcas que forman parte de la cámara fue lo último que hicimos trabajar justo en la confianza sin saber que nos iban a mandar de cuarentena y finalmente para nosotros la confianza online tiene tres pilares ¿no? es un código tienes que comprometerte con un código de buenas prácticas y esto respaldado por una comunidad de marcas que lo respalden y finalmente un sistema para que tú puedas medir valorizar y etcétera ¿no? de hecho seguramente les van a compartir esta información pero básicamente son este código consta de principios básicos de idoneidad que debe cumplir todo comercio electrónico ¿no? que en nuestro caso pensamos que tiene que ver por cinco pilares el tema del compromiso con el consumidor el consumidor realmente tiene que ser el centro de tu estrategia formalidad y reputación online y esto es bastante interesante porque formalidad no se trata de tener un rugo o pagribas o lo que sea tú te puedes formalizar para estafar ¿no? tiene que a veces esa persona informal el bodeguero en la esquina o lo que sea te trata con más cariño se sabe tu nombre cuando llegas se preocupa porque realmente salga contento de la tienda y una empresa que es formal realmente solo le interesa cobrar y nada más ¿no? cuestionemos qué es realmente formalidad creo que tiene un poco más que ver con qué tanto te preocupa tu reputación de marca reglas claras es decir comprometete y garantice el cumplimiento de entrega a tiempo políticas comerciales claras flexibilidad y políticas de devolución cancelaciones pues simplificadas ¿no? si no quiero pues lo devuelvo y ya está seguridad creo que aquí es interesante también porque la seguridad no solamente tiene que ver con la parte de datos y el HTTPS o sea ¿de qué me sirve todo eso si finalmente cuando alguien confía en mí le voy a mandar un producto adulterado pero que el tema de la privacidad y los datos es tan importante como el tema de salvaguardar la salud y la buena fe de los consumidores no comercializando productos que la vulneren ¿no? y el tema de transparencia o sea ofertas sinceras lo que ves en la web es lo que voy a recibir no le metas tanto Photoshop a las fotos eso decepciona describe las cosas como son aparte que esto también te ayuda con el SEO y nuevamente apóyate en las opiniones valoraciones brindadas por las personas ¿no? eso es muy importante de hecho acá ya esto se los dejo para que lo vean luego les hemos armado un journey map de la confianza online en el cual de las cuatro etapas adquisición de clientes experiencia de compra el servicio postventa luego el delivery y en pasar retención hay todo un checklist en el cual hemos desplegado todas estas buenas prácticas que les conté hace un rato pero ya en cada una de las etapas del journey de compra ¿no? creo que eso es súper importante entender bueno y está para ustedes quiero despedirme amigos con dos mensajes el primero creo que la confianza en los consumidores será la moneda de pago en tiempo de pospandemia esto es súper importante intentarlo amigos tenemos para rata todavía nos emocionen la economía se va lamentablemente recuperar y recuperando a partir de mediados del 2021 así que hoy más que nunca tenemos que poner las pilas enamorarnos de un propósito enamorarnos de un problema empatizar con las personas y salir adelante ¿no? esta información la pueden encontrar por si acaso en www.confianzaonline.p está gratis está libre para todos y esta foto que me encanta de las últimas Olimpiadas es cuando Phelps estaba concentrado y enfocado en la meta mientras que la persona que le iban a robar su medalla o su oro estaba totalmente estresado mirando al costado ¿no? y esto lleva a una frase los ganadores se enfocan en ganar los perdedores se enfocan en los ganadores así que amigos dejar de mirar la competencia y hacia adelante ¿no? para los que desean agregarme al Instagram aquí está mi Instagram Helmut Kassia cualquier consulta me encanta responder todo así que muchas gracias bueno genial ahí cuando estaba describiendo a Elon Musk me parece que por ahí ese arquetipo lo estuviste basando un poquito más en Helmut ¿no? algo así algo así bueno mira ahí hay una pregunta de alguien que nos nos dice que bueno por un lado que quería saber justamente cómo saber qué es lo que quiere un cliente y eso lo voy a sumar con otra que tenemos que nos preguntan ¿qué tan viable es poder agilizar los micro y pequeños negocios como tienditas papelerías pequeños restaurantes? ¿crees que doña Lupita de la tiendita de la esquina necesita una app o una tienda online para realizar su actividad comercial y que sus clientes se adapten al uso de esa tecnología? la primera pregunta nuevamente me van a matar pero yo particularmente miren quizás no me den a creer pero desde que empecé la cámara hace 15 años no he hecho ni una sola encuesta o sea no creo en las encuestas sin embargo me encanta salir a tomarme un café en yo cuando he ido a Perú alguna vez nos hemos tomado unas ¿cómo se dice allá? acá se dice chelas allá cervezas sí chelas porque creo que en esas conversaciones a profundidad uno a uno es donde uno aprende y entiende a sus clientes entonces es más mi escritorio lo terminé vendiendo en OLX y me quedé sin escritorio porque llegaba a mi oficina no veía nada y me volvía a ir a la calle que es donde debo estar creo que los gerentes de oficina bueno donde debía estar ahora todos estamos un poco más acostumbrados al al Zoom al Meet a lo que sea pero igual creo que ahora ya se ha hecho un normal conversen con las personas no tengan miedo de preguntarle por sus temores qué les gustaría y yo creo que ellos mismos se van a dar los insumos para que tú mejores tu oferta pero no te conformes con uno pregúntaselo a 5 10 mientras más personas tengas más potente va a ser tu oferta de valor y respecto a la segunda pregunta yo creo que ahorita el capital la liquidez es lo que más debemos de cuidar amigos todavía no sabemos lo que se viene no nos emocionemos y gastemos lo que tenemos uno invierte en educación creo que es súper importante entender la tecnología y dos nuevamente empieza barato si tu oferta es buena puedes vender con un WhatsApp no hay ningún problema WhatsApp o las redes sociales y siempre teniendo el tema de comunicación presente perfecto bueno eso fue un poquito lo que nos estuvo contando yo ahí estuve compartiendo por Twitter todos esos gráficos que estaban como muy bien explicados y que iban contando sobre todas estas técnicas así que bueno muchas gracias Helmut por todo eso que nos aportaste seguramente surjan más preguntas ahí si por ejemplo buscan KPC Perú en Twitter van a poder también charlar directamente con ellos también está Helmut Cáceda también lo pueden seguir en Twitter también y en otras redes como Instagram también en LinkedIn bueno como les dijo cada vez que viajamos que me toca viajar a Perú nos reunimos así que bueno es una persona súper abierta que también tiene mucho que compartir mucha experiencia y creo que deberíamos todos aprovechar estos espacios para poder crear esas relaciones nuevamente bueno gracias Helmut gracias bueno y ahora damos el paso a Ferenx que nos va a estar contando un poquito sobre qué tipo de técnicas utilizar un poquito más de lo que es el performance marketing también entender cómo en este momento a nivel mundial se están utilizando otras técnicas de marketing digital y cómo podemos irlas mejorando justamente a través de de Apro.org así que bueno te dejo a Ferenx para poder seguirlo no perfecto muchísimas gracias Enim bueno básicamente voy a comentarles un poco más técnico sobre qué alternativas podemos mostrar para tener un mejor performance del e-commerce así que bueno ahora voy a presentarles mi tela mi pantalla a ver si la pueden ver bueno para comenzar mi nombre es Ferenx Villamonte soy parte de GH Fly que es una agencia de marketing digital enfocada en lo que es performance marketing así que nosotros trabajamos no solo con e-commerce sino con otros frentes consecución de leads reposicionamiento de marca reconocimiento etcétera es decir nuestros clientes nos traen por ahí un reto nosotros lo asumimos y bueno al final siempre terminamos alcanzando los objetivos correcto me presento un poco yo soy graduado de administración de negocios en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa ok tengo cuatro años de experiencia comercial tres de estos en marketing digital además de esto también he trabajado en áreas administrativas empresas internacionales como Viettel Globo de Vietnam que también está presente en Perú y bueno en GH Fly aquí en Brasil ok he realizado algunos cursos referentes a marketing digital a redes sociales también en la IE Business School en el TEC de Monterrey y bueno ahora estoy haciendo un MBA en lo que es la Fundación Getulio Vargas de Brasil que es una de las más reconocidas bueno mi misión en el equipo comercial de GH Fly es expandir GH Fly y adquirir más cuentas de todo lo que es Latinoamérica para ayudar a estas empresas a crecer correcto básicamente que es GH Fly es una empresa cuya misión es conectar marcas con consumidores correcto hemos tenido experiencia en operaciones de estrategias digitales en diferentes segmentos de mercado por allí algunos de nuestros clientes los pueden ver en la parte baja Downloop Ptex RTS Station Radio Shack el grupo Unicomer la Curacao después también tenemos a lo que es este Seguro Falabella y bueno algunas otras marcas importantes en toda Latinoamérica correcto bueno básicamente toda esta experiencia que tenemos en GH Fly vamos a plasmarlas en esta exposición la idea es justamente traerles insights interesantes para que puedan ustedes aprovechar entonces pensemos con lo que es el nuevo comportamiento del consumidor latino que es lo que nos hemos estado fijando que bueno Helmut también comenta un poco entonces hay un crecimiento exponencial de lo que son las ventas e-commerce no solamente en Perú sino también se ha incrementado en toda América Latina por ejemplo en Chile se ha duplicado las ventas e-commerce en lo que va el año en Perú también entonces ha sido un crecimiento bastante fuerte en Colombia también ha superado el 100% me parece que ha llegado al 119% la cantidad de pedidos en lo que es Colombia Brasil Argentina y México que son los que tenían por ahí mayor experiencia con el e-commerce también han presentado crecimiento esto debido obviamente a la política de aislamiento que han adoptado todos los países al lockdown y bueno en general toda Latinoamérica para que se den cuenta un poco del crecimiento exponencial ha pasado desde la primera semana del lockdown hasta la cuarta básicamente ha presentado un crecimiento de 387% en las ventas e-commerce esto significa que ha sido un canal que ha sido impulsado tremendamente así es que ahora las personas están comenzando a mirar hacia el e-commerce como una opción que se va que ha venido para quedarse correcto así es que todas las personas que han comenzado a comprar mediante e-commerce ya sea hacer el supermercado ya sea comprar algún instrumento médico ya sea comprar cualquier cosa han visto la facilidad que el e-commerce les brinda para bueno seguir utilizándolo después incluso de que haya pasado la pandemia entonces las cifras de los países con relación a cuál es la voluntad de seguir comprando en e-commerce todas pasan del 80% así es que en Latinoamérica más del 80% de la población va a seguir comprando por e-commerce después de pasar la pandemia es decir han pasado por un descubrimiento y bueno ahora ha venido para quedarse como lo dije anteriormente y aquí es donde nacen algunas oportunidades online que básicamente era justamente lo que él un poco hablaba que las tiendas físicas desde las más pequeñas hasta las más grandes están comenzando a tener más interacción con lo que es e-commerce con lo que es la venta online con lo que es un posicionamiento online de su marca así es que hay muchas oportunidades online pero para esto también es importante que cada una de las empresas se diferencie así es que digamos ese comportamiento y todo lo que se ha adquirido offline vamos a tener que migrarlo hacia lo online es por eso que se habla de una transformación digital ok bueno acá vamos a hablar un poco de qué son las estrategias y los KPIs como ya habían dicho antes básicamente nosotros tenemos que desplegar una estrategia enfocados en un objetivo correcto y cómo es que nosotros llevamos este objetivo cómo sabemos que estamos yendo en el camino correcto bueno básicamente es midiendo los KPIs ¿no? ¿qué estrategias y qué KPIs utilizar? bueno esto depende mucho depende mucho partiendo de conocerse uno mismo yo como empresa tengo que saber cuáles son mis recursos mis recursos digitales cuento con un desarrollador si no cuento con una con un buen sitio web cuento con un buen e-commerce puedo adquirir un buen e-commerce sería mejor vender en un marketplace ¿qué es lo que yo tengo? cuento con los recursos para hacer campañas en redes sociales cuento con los recursos para ampliar hacia Google existen los recursos para hacer campañas en YouTube ¿no? tienen que ver que cada uno de cada una de las acciones que van a ejecutar necesitan tanto recursos tanto de tiempo como de dinero como humanos y de esfuerzo entonces tienen que evaluar bastante bien cuáles son sus negocios y acá viene un poco el dilema de marketplaces o e-commerce bueno básicamente es un dilema que las personas que digamos están migrando de lo offline a lo online tienen en la mente ¿no? así es que mi recomendación para ellos es que bueno hay que diferenciarlos fácilmente un e-commerce digamos que es tu propia tienda ¿no? donde van a estar solo tus productos donde tú tienes el control sobre tu tienda donde no hay ningún otro competidor donde tú puedes diferenciarte donde tú puedes decorarla como tú gustes tú quieras mientras que en un marketplace no entonces un marketplace sería algo más comparado a un centro comercial donde tú puedes ofrecer tus productos pero también va a haber competidores que ofrezcan tus productos o productos similares entonces allí va a haber tal vez una mayor competencia ¿no? entonces por allí tus precios y tu diferenciación no va a ser tan rica como la podrías tener en un e-commerce por su parte un marketplace te ofrece la ventaja de que no te tienes que preocupar por el sitio web no te tienes que preocupar mucho por el tráfico no te tienes que preocupar mucho por la seguridad ¿no? digamos que en tiempo y esfuerzo para los que recién están iniciando en esta transformación digital y comercio electrónico en un marketplace yo sugeriría que les funcionaría mejor ¿no? porque ya se olvidan de muchas cosas que se tienen que ir optimizando porque no es que yo monté mi sitio web y este se va a quedar durante el tiempo así como está ¿no? sino que todo lo que es sitio web todo lo que son estrategias todo lo que son optimizaciones son continuas ¿ok? así es que digamos que tienen que tener una persona o ellos mismos hacer el trabajo continuamente ¿ok? bueno para pasar ¿cuáles son los principales KPIs? esto depende mucho en qué en qué etapa te encuentres y en qué etapa se encuentra el negocio digamos que por ahí recién se ha lanzado una tienda electrónica bueno el primer mes el segundo mes no vas a buscar vender digamos que el lanzamiento de esta tienda electrónica tiene que mostrarse tienes que hacer ruido tienen que reconocerte entonces digamos que en una primera etapa tienes que tener lo que son campañas enfocadas en lo que es reconocimiento de marca ¿no? entonces tienes que mostrarte por ahí campañas en YouTube campañas de alcance campañas con enfoque en tener la mayor cantidad de usuarios alcanzados enfocados en impresiones van a funcionar muy bien entonces todo lo que te dé visibilidad todo lo que te muestre todo lo que cree una expectativa va a ser genial para la primera para la primera parte si recién estás lanzando un e-commerce entonces los KPIs que tendrías que medir en esta parte serían alcance impresiones visualizaciones y demás ¿correcto? mientras que ya si ya tu sitio tu sitio e-commerce tiene un tiempo ya rodando y ya funciona tienes una marca medio reconocida ya tienes clientes ya tiene un tiempo rodando bueno los KPIs van a ser distintos ¿no? ya no solamente se va a medir el alcance digo no solamente porque siempre es necesario tener una campaña o por lo menos algunas campañas que te estén dando visibilidad pero allí ya lo prioritario no va a ser la visibilidad sino que van a ser las conversiones van a ser el costo por adquisición el tiempo de vida del cliente ¿ok? entonces va dependiendo de en qué etapa te encuentres vas a tener diferentes mediciones de KPIs ¿no? así es que es bueno diferenciar esto y bueno saber para qué sirve cada uno ¿ok? muchas de las personas pueden creer que en un e-commerce las conversiones y el tráfico es lo más importante no siempre es así depende mucho de en qué etapa te encuentres ¿no? bueno acá pasamos un poco a lo que es la importancia del sitio web porque si el sitio web obviamente las conversiones y todo lo que es el e-commerce va a fallar así es que el tener un sitio web totalmente implementado no te asegura que vayas a vender bien o que las campañas vayan a funcionar digamos que implementaste tu tienda pero tienes que optimizarla y bueno para optimizar hay ciertos puntos que son muy importantes el principal enemigo del e-commerce yo me atrevo a decir que es el tiempo de carga y la inestabilidad en el sitio sitios que se caen sitios que duran mucho tiempo en cargar no van a convertir hay un insight que traía básicamente el tiempo de carga máximo que debe tener un sitio es de 2.5 segundos ¿ok? entonces si la persona demora más de 2.5 segundos esperando a que cargue el sitio por cada segundo más que ella espere se reduce la conversión en un 20% o sea imagínense lo rápido que tiene que responder el sitio web y bueno ni que decir de las páginas que están inestables de los links mal colocados de la estructura que en realidad no es responsiva ¿no? entonces este sitio web también tiene que ser responsivo para el celular y ya no simplemente estamos hablando de computadores portátiles la mayoría del camino de la jornada de compra de los consumidores en el e-commerce lo hacen por celular es cierto que muchos de ellos todavía convierten desde una desktop pero en realidad la mayoría de la jornada de compra y los micromomentos se hacen mediante el celular para esto es importante tener también los inventarios actualizados hay muchos sitios que por allí no tienen un inventario actualizado entonces digamos no es coherente la información que brindan en su sitio web y la que tienen en inventarios entonces siempre trabajar con inventarios actualizados estarle dando una ojeada al merchant center ver cuál es la información relevante tener en cuenta características detalladas como los colores como los tamaños y todo ese tipo de cosas es muy importante para una buena optimización del sitio web y las conversiones ok y bueno de más está decir que la experiencia de usuario es algo que suma muchísimo entonces siempre tiene que haber alguien que esté probando esta experiencia del usuario hay muchísimas formas de ser test de experiencia de usuario hay test rápidos hay test de usabilidad hay test heurísticos que pueden ir chequeando poco a poco para ver cómo es que se comporte el usuario y aunque algunas cosas no nos lo digan digamos que hay que focarnos bastante en su comportamiento entonces digamos que esta experiencia de usuario nace como una investigación de mercado entonces ustedes necesitan hacer focus group necesitan hacer test por email market test de email perdón ir optimizando la experiencia del usuario con relación a su a su tienda e-commerce así que es muy importante esto de tener en cuenta la experiencia del usuario bueno vamos a tratar un tema que básicamente lo han tratado ¿no? cómo trabajar el embudo de marketing en realidad según HubSpot el 96% de las personas que por primera vez visitan un sitio web ni siquiera tienen la intención de comprar es decir que digamos personas que no están haciendo campañas de remarketing o volviendo a impactar a estas personas le están apuntando solo el 4% ¿no? y bueno este número se va a incrementar con el tiempo ¿ok? así que ¿cómo es que nosotros podemos trabajar este embudo de marketing? bueno en el este embudo para comenzar ¿no? como hemos visto se divide en tres ¿no? que es algo básico la parte del topo del embudo el medio y el fondo generalmente ¿por qué es que lo dividimos así? porque no todas las personas están digamos en la misma etapa de la jornada de compra no están en la misma etapa de conocimiento no están en la misma etapa de querer adquirir un producto ¿correcto? así es que digamos que en la parte alta del embudo se encuentran las personas que recién están conociéndonos que han sido atraídas por algún anuncio que han sido atraídas por alguna palabra clave que ellos han buscado en Google y que le dan una ojeada al sitio ¿no? son los famosos visitantes ¿no? bueno ya cuando están un poco más familiarizados con nuestro sitio o en nuestra tienda e-commerce digamos que ya dejan alguna información y se convierten en leads entonces ya no ya ellos nos conocen ya no es del todo importante atraerlos sino convertirlos en venta así es que para esto es que se utilizan estrategias más del medio y del fondo del funnel y básicamente digamos estas estrategias están basados basadas en campañas más de conversión más de venta por catálogo mientras que las de arriba digamos están más familiarizadas como con lo que habíamos dicho ¿no? los KPIs con lo que son alcances impresiones visualizaciones y bueno las piezas gráficas también que ustedes saben los anuncios y las estrategias de search que realicen también van a cambiar dependiendo de dónde es que se encuentren nuestros usuarios ¿no? Bueno aquí vamos a hablar un poco de paid media ¿no? lo que es Google Facebook ¿por qué? básicamente porque paid media es la forma más rápida de generar resultados muchas personas hablan de SEO del marketing de contenido que es muy bueno redes sociales igual social media es muy bueno necesitan tener una estrategia en esos canales sin embargo por ahí es un poco más tardado digamos que lo que es inbound y toda una estrategia bien creada con SEO y todo esto va a demorar por lo menos unos 6-7 meses en traer resultados con paid media no es cierto que se paga pero con paid media tienes la posibilidad de ya tener resultados desde un tercer mes o sea los resultados vienen desde un primer mes pero los buenos resultados ya los vas a tener a partir del tercer o cuarto mes y nunca es bueno bajar la guardia en paid media sobre todo en e-commerce es bueno tener una estrategia de SEO como les comentaba de contenido y todo pero paid media es algo que tienen que tener sí o sí ¿correcto? entonces ¿qué canales son los más utilizados para paid media? bueno básicamente para lo que es un e-commerce son Facebook e Instagram Ads y Google Ads ¿no? básicamente ¿cómo es que se gestionan estos canales? bueno digamos que Facebook e Instagram Ads tienen una forma de aportar a lo que es la jornada de compra del consumidor y Google otra en toda la jornada de compra estos canales se van mezclando ¿ok? y para esto para optimizar cada uno de los canales y tener un buen performance en cada uno de ellos es necesario realizar piezas creativas desarrolladas para la venta es decir digamos que para una campaña de de una nueva marca que está recién entrando en e-commerce sería bueno tener una campaña enfocada en alcance ¿no? entonces las piezas gráficas enfocadas en alcance que a su vez también están en la parte alta del embudo digamos que tienen que ser piezas gráficas más enfocadas en beneficios más enfocadas en personas más enfocadas en algo que no sea tan tangible como un producto ¿ok? entonces piezas que están centralizadas en los anuncios que centralizan perdón productos en los anuncios no son buenas para las primeras etapas ¿ok? sino que este tipo de piezas creativas que llevan la parte central del producto y están enfocadas en este son más para personas que ya te conocen y han tenido una jornada de compra en otros en otros perdón en otros negocios ¿no? y bueno también está el tema de Mobile First básicamente como les comentaba antes las personas ya no están utilizando tanto desktop para digamos informarse sobre algo que ellos quieran comprar sino que lo hacen desde el celular y muchos de ellos la mayoría también lo intercala pero digamos que el celular está más a la mano ¿no? estás en un bus y bueno utilizas el celular bueno ahora en pandemia no ¿no? pero básicamente la idea es esa ¿no? estás en cualquier lugar y tienes el celular a la mano para darle un ojeado las personas básicamente desbloquean su celular 80 veces al día así es que tener una pieza que funcione para Mobile First pensando primero en los dispositivos móviles va a performar mejor comenzando porque el algoritmo de Google y de Facebook la priorizan y terminando porque también la experiencia del usuario es mejor entonces el tipo de piezas gráficas es muy importante bueno en estas campañas no solamente es importante lanzar los anuncios tener una estrategia de media tener una estrategia de SEO sino que es importante saber qué es lo que está ocurriendo dentro del sitio web medir todo lo que se pueda medir todo lo que necesitemos medir así es que para medir nosotros vamos a necesitar tags y píxeles ok básicamente ¿qué son las tags y los píxeles? son digamos unos rastreadores que se colocan se instalan en cada una de las páginas importantes que puede ser la página de visita la página de checkout la página de agradecimiento de la compra entonces estos estas tags estos píxeles te ayudan a rastrear qué es lo que está sucediendo uno de los más famosos es el píxel de Facebook donde el píxel de Facebook te dice de dónde es que están llegando de qué campañas están llegando te da información adicional sobre qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está midiendo entonces tú puedes activarlos o desactivarlos entonces ayudado por el tag manager ¿ok? ¿qué es el tag manager? básicamente el tag manager es el administrador ¿no? de las tags que Google bueno ha desarrollado esto ayuda muchísimo ¿por qué? porque como les decía ustedes podrían instalar en cada una de sus páginas una tag para poder medir qué es lo que está sucediendo en cada página pero imagínense lo pesadas que se volverían e iría en contra del tiempo de carga que les estoy comentando además de esto el desorden que se generaría teniendo todas esas tags sería realmente muy malo para lo que ustedes están buscando que es performance y lo que hace el tag manager básicamente es administrarlos de una forma simple y directa así es que el tag manager lo que hace es activar desactivar instalar de una manera más simple y centralizada todas las tags que ustedes puedan colocar una herramienta que les puede servir mucho para ver si sus tags están bien colocados están performando bien se han caído o pueden optimizarse es el el tag manager el tag manager de Facebook y bueno ¿para qué además sirve esto? sirve para campañas de remarketing las campañas de remarketing básicamente es volver a impactar un usuario que ya ha entrado en tu sitio web que ya te ha conocido que ha tenido alguna interacción con ustedes entonces esta persona que ya ha mostrado algo de interés es reimpactada por anuncios muchas veces se utilizan lo que son anuncios de remarketing dinámico ¿qué son estos anuncios de remarketing dinámico? no son anuncios tan generalistas sino que digamos yo entré a una web bueno digamos vi un anuncio en Facebook de unas zapatillas negras de marca X que me gustaron mucho le di click entré al sitio web y bueno estuve un tiempo allí viendo la información relevante el precio el flete y todo eso y bueno después me salí porque como les comentaba la mayoría de personas que entran por primera vez no compran ¿qué es lo que va a hacer el remarketing dinámico? es volverme a impactar con ese mismo producto para que yo posteriormente lo compre entonces digamos que es como un recordatorio además que las campañas de remarketing son más baratas traen esa eficiencia de llegar a alguien que ya se encontraba interesado ¿correcto? bueno justo hablando sobre mediciones y todo esto el pensamiento que cada empresa de comercio electrónico tiene que tener digamos es ser data driving qué significa ser data driving es que en realidad todo tiene que estar basado en datos cualquier decisión que se tome para un cambio en la home un cambio en las informaciones relevantes un cambio en el botón un cambio en la estructura misma del sitio web tiene que estar sustentado por datos y qué herramientas te ayudan a sustentar esos datos analizarlos a darles una ojeada bueno aquí tenemos lo que es Google Analytics y Facebook Atributions digamos que Google Analytics es el más conocido porque ya tiene un tiempo rodando ellos básicamente se enfocan en trabajar con las cookies y bueno mediante estas cookies pueden rastrear cómo es el proceso de compra de un usuario desde que está descubriendo un producto una marca hasta que lo considera y bueno después convierte ok entonces digamos que hay muchas formas de 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 chequear contenido e información relevante en Google Analytics saber de qué canales han venido las personas medir en base al último click o medir en base al primer click las atribuciones de una conversión correcto pero lo que sucede muchas veces es que no todas las personas tienen una jornada de 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 compra desde un mismo dispositivo ok entonces yo puedo estar buscando una cosa en una en una en una laptop ok y después cambio a a mi celular a buscar el mismo tipo de información o sobre el mismo tema tal vez un poco más avanzado y bueno tal vez no sólo cambié de dispositivo sino cambié de sesión tengo dos o tres correos entonces desde mi tercer correo abro otra sesión entonces todo esto hace que la información a veces no sea tan exacta como desearíamos y por eso es que facebook desarrolla lo que es facebook attribution donde básicamente la jornada de compra ya no se mide por cookies sino por personas esto significa que bueno va a darle un seguimiento a todo lo que haga la persona tanto dentro de facebook como fuera de facebook pero midiendo eso midiendo por personas y cómo lo hace bueno lo hace mediante la sesión activa que tú puedes tener en facebook o en los asociados de facebook que no siempre que puede ser instagram que puede ser whatsapp así es que digamos que facebook attribution junto con google analytics van a ayudarte muchísimo a medir todo lo que está sucediendo en la jornada de compra te van a dar un panorama más claro de cuáles son los intereses de en qué tiempo están cada una de las personas que vaya a estar interesada en la compra de tu producto ok bueno ya medio que finalizando así una una maratón medio rápida que les he dado de todo lo que hay que tener en cuenta para que las campañas performen de excelente forma digamos son las optimizaciones no siempre necesitamos enfocarnos en la optimización de las campañas sino en una optimización general para hacer o para entrar en lo que es e-commerce tiene que haber ya un pensamiento digital detrás de es decir si tu empresa es pequeña mediana o grande todos los componentes de la empresa tienen que tener ya fijo que el e-commerce es una cultura ok y que logística te tiene que apoyar con los plazos de entrega que están en tu sitio web correcto que contabilidad te tiene que apoyar en los pagos y que por ahí tecnologías de información te tiene que ayudar con la seguridad de los datos entonces todas las áreas de alguna u otra forma se involucran en lo que es el proceso digital y bueno acá las optimizaciones que se pueden realizar es digamos son las optimizaciones tradicionales que se pueden hacer en los medios en los canales tanto tanto Facebook como Instagram como Google siempre hay que estar dándole una ojeada y optimizando por ahí los presupuestos optimizando las piezas gráficas optimizando las segmentaciones a quien queremos llegar optimizando en base a la estacionalidad si tienen un estacional que se refiere a algo en específico hay que optimizar todas las campañas no solamente esa en base a esto ¿no? después de esto también tenemos lo que es la creatividad aquí ustedes necesitan ser creativos porque el e-commerce digamos no es un proceso estático así que siempre hay que estar viendo nuevas formas de dar por ahí un flete gratis un regalo a una persona que esté que ya haya comprado antes algún premio sorteos en fin las ideas son muchas para poder explotar por eso que justamente acá pueden darle rienda suelta a toda la creatividad que tenga para impulsar estas ventas ¿no? y bueno el último punto vendría a ser lo que son los test básicamente el marketing digital tanto en la consecución de resultados en general como en el e-commerce y las ventas se basa en lo que es prueba 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 ok me parece que si tendría que resumir una palabra todo lo que se hace sería prueba no tengan miedo al error no tengan miedo a perder dinero no tengan miedo a equivocarse porque digamos que de las pruebas ustedes van a estar dando o adquiriendo insights y experiencia para ver qué estrategia realmente funciona qué formatos son los que funcionan entonces si ven un nuevo formato en LinkedIn perdón en Google en Facebook o en Instagram cualquiera de esos canales comiencen a rodar una campaña tal vez no le pongan mucho dinero en un principio vean cómo es que se comporta vean qué resultados trae con qué otra campaña podrían compararla entonces siempre es probar 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 seguir probando analizar lo que estas pruebas están están trayendo y de allí de nuevo optimizarlas entonces siempre el paso a paso es ese probar analizar optimizar y ese proceso es continuo así es que básicamente tienen que tienen que llevarlo desde el principio desde que crean su tienda electrónica online hasta bueno permanentemente porque la idea no es que tenga fin sino que ya sigan con una estrategia online definida durante el tiempo así es que como les comentaba el e-commerce ha crecido ha venido para quedarse va a seguir creciendo y muchísimas empresas ya están migrando todas sus operaciones a lo digital porque es probable que el lockdown se mantenga durante un tiempo más y bueno para que todo esto se reactive en tiendas físicas y abran los comercios y bueno todo vuelva a la normalidad va a ser necesaria la vacuna y bueno aún así va a demorar en la distribución así es que digamos el e-commerce es un gran camino para los que recién están emprendiendo los que recién están transformándose digitalmente como también una gran oportunidad para los que ya han actuado con este canal y buscan incrementar las ventas de hecho estos últimos están un pasito adelante y pueden adquirir mayor beneficio incluso que los que recién están comenzando así es que muy atentos a todas las tendencias a todas las campañas a a todo lo que se puede aprovechar correcto bueno de mi parte ha sido eso y bueno me gustaría agradecer a Helmut a Enio por la oportunidad de aquí de comentarles un poco más sobre cómo se está desarrollando el e-commerce darle algunos consejos de qué tener en cuenta así es que de mi parte ha sido eso espero que les haya gustado la charla y si tienen alguna pregunta tal vez más específica me pueden comentar bueno genial genial muy interesante porque por ahí estuve viendo más o menos lo que la gente fue comentando y un poquito el desarrollo de lo que presentabas y creo que cuando tiene que ver con ya a nivel performance mucha mucha gente no sabe qué medir cómo medirlo a través de qué cree que con solamente tener un seguimiento de Google Analytics ya es como listo ya lo tengo pero entonces ahora es qué puedo medir dentro por acá por ejemplo preguntaban cuáles pueden ser los KPIs para un e-commerce o cómo los creas cómo creas los KPIs o sea cómo los ubicas por ejemplo eso me parece que puede ser como una buena pregunta que nos puedes ayudar con eso claro como les comentaba dependiendo de la campaña básicamente ya había hablado un poco de los KPIs para el e-commerce en el medio de la campaña y según qué es lo que dónde está ubicado en qué etapa está ubicado tu negocio tienes que ir midiendo diferentes cosas como les comentaba campañas de alcance que tienen que ver un poco con más visualización un poco con más piezas gráficas que están ligadas a un poco más la marca son generalmente para el top del funnel para personas que son visitantes para digamos atraer personas que no te conocen son geniales y bueno los KPIs que se pueden tomar ya para ventas para algo que está en el fondo del funnel podrían ser lo que es las conversiones mismas el costo por adquisición que básicamente es la publicidad que está gastando sobre lo que lo que estás adquiriendo puede ser en dinero como en número el time life value que básicamente es el tiempo de vida perdón el beneficio que te va a traer un usuario durante todo el tiempo de vida que esté contigo puedes medir también la recuperación del carrito hay muchas personas que se quedan en lo que es el check out y se quedan en el carrito entonces ahí hay muchísimos problemas que ocurren por ahí porque es que abandonan estas personas el carrito de compras tal vez sea una cuestión de flete que es muy alto tal vez no llega a la ciudad o a la ubicación exacta en la que estás tal vez no no tenemos el método de pavo que le gustaría entonces el análisis de ese carrito junto con el análisis de los canales de toda la jornada de compra te va a dar una idea de qué es lo que está ocurriendo incluso muchas veces es hasta la comunicación entonces hay campañas que tienen una comunicación más de marca con las que están buscando convertir entonces eso no conversa la comunicación para la conversión ya tiene que ser con el producto ya tiene que ser con campañas de remarketing tiene que ser con digamos campañas ya más específicas para lo que le interesa a cada uno de los usuarios y ya mostró interés entonces digamos esos esos KPIs como como ese análisis que se tiene que tener en conjunto es lo que va a ayudarte a identificar perfecto perfecto si tal cual tal cual bueno gracias Helmut ahora yo voy a ir cerrando ya con la parte de email marketing que es como la parte final luego que ya tenemos en el sitio web ya que estamos vendiendo que tenemos un inventario y logística determinado ya cuando empezamos a hacer anuncios o sea qué pasa después de todo eso qué hacemos con ese contacto de esa persona a la cual podemos invitar nuevamente a ir a nuestro sitio web así que ahí voy a a compartirles y bueno ya por haber llegado hasta acá quiero invitarlos justamente a que se puedan descargar el a ver que va que se puedan descargar todos su kit de e-commerce ahí les dejamos el enlace para que ya se lo puedan descargar esto es una justamente un un kit que les va a ayudar a poder armar un sitio online una tienda online vas a tener además para poder planificar tus redes sociales vas a poder tener tu herramienta de email marketing si no estabas haciendo y te puedes crear la cuenta gratis recuerden que Doppler es gratis para las personas que están comenzando y que tienen hasta 500 contactos y no tienen límite de envíos y luego de eso bueno ya tienen además toda la parte de anuncios y la parte de contenido que también lo pueden avanzar una vez que lo tengan armado y que ya esté funcionando si quieren escalarlo es el momento de poder contactar incluso si ya está listo pero no saben cómo avanzar o cómo medir es el momento de buscar la asesoría de personas o de equipos como GH Fly que justamente te ayudan a poder potenciar todo lo que ya tienes armado para que de verdad sea mucho más rentable así que bueno gracias entonces Ferenc ahí bueno avanzamos entonces yo les voy a hablar rápidamente sobre lo que es algunas estrategias de email marketing y por qué hoy 2020 hablamos de email marketing pues resulta que de todas las estrategias digitales el email sigue siendo la estrategia que tiene menor costo pero mayor retorno de inversión de hecho se ubica hasta en un 1300% de retorno de inversión y acá mucha gente por ahí a veces descree del email y cuando lo descreen generalmente es porque no lo saben utilizar bien mucha otra gente también cree que porque ellos personalmente no usen tanto el buzón de correo no quiere decir que otras de las cuatro casi cuatro billones de personas en el mundo y no dije millones dije billones de cuentas que existen a nivel mundial no lo revisen o no lo usen entonces bueno por eso hoy entendiendo toda la importancia que reviste el email para cualquier negocio digital el email es eso que permite que justamente con solo un clic puedas enviar a toda la gente en un mismo momento a tu tienda imagínate que eso pueda pasar a nivel físico que tengas una tienda física y que en el momento en el día en el momento del día en que quieras con hacer una no sé una un clic puedan entrar 800 personas o 1500 o 2000 esto lo podemos lograr justamente bueno no podríamos hacerlo en lo físico pero lo podemos hacer desde lo digital lo importante también que tiene el email es que son personas que te conocen o sea no sirve poder enviar campañas de email a bases compradas esto si lo están haciendo créanme que además de que no es rentable porque son gente que no te conoce por otro lado va a romperte la reputación de dominio porque mucha gente te va a tildar de spam y eso va a hacer que cada vez tus envíos lleguen menos y por tercer tercera consecuencia puede ser justamente que no van a poder o sea que van a tener que enfrentar quizás algún tema legal porque esto es ilegal comprar o enviarle campañas de email marketing a personas que no consintieron recibir tus comunicaciones entonces dado todo esto y hablando sobre el famoso embudo de conversión que nos mencionaban también tanto Helmut como Ferenx recuerden que ahora existen muchas formas de verlo de hecho justamente vimos un customer journey que lo vimos con Helmut que lo vimos así como de una forma de inbound marketing también existe hoy en día el flywheel no importa como sea acá lo que estamos es separando y utilizando esta herramienta que es justamente un embudo para entender cómo está siendo la comunicación en cada una de las etapas es nada más para eso y nos permite poder tomar decisiones en base a cada una de las etapas por las cual un cliente pasa desde que no te conoce hasta que te compra e incluso después cómo hacer para que te vuelva a comprar por eso acá tenemos todo lo que es la primera etapa que es la etapa de descubrimiento donde si se dan cuenta no hay nada de emails porque en esta etapa es cómo hacemos el primer contacto a través de lo físico de lo digital disculpen por ahí esto aprovecho de decirlo porque hay gente alguien que preguntaba que si ya no vale la pena utilizar la radio o la televisión o los carteles y las vallas publicitarias y la verdad es que no nada más lejos que eso o sea en realidad todo eso sigue funcionando pero lo que nos trae el email lo que es la parte de marketing digital es que ahora podemos medir como con mucha más con mucha más precisión o sea podemos de verdad saber de esto que yo hice cuántas personas hicieron click de esto que yo hice cuántas personas compraron de esto que yo hice o sea eso es lo que nos da el marketing digital que no nos da tan fácilmente todo lo que es lo offline incluso por ejemplo la televisión no es que es fíjense no es offline pero no podemos medir tan fácil cuánto fue el retorno que eso nos está trayendo entonces no dejen de hacerlo si lo quieren combinar está bien que lo hagan pero bueno por ejemplo ahora hay hasta formas de poder buscar que a través de esto que comunicamos en redes o comunicamos en televisión o a través de la radio las personas pueden utilizar ciertos códigos ciertas urls donde quizás utilizando por ejemplo un código QR si es una impresión en una revista o en un diario las personas pueden llegar a una página y de esa página ya tenemos entonces trackeado o le podemos hacer seguimiento a esa persona que visita ese sitio web ¿no? entonces como que no dejemos de hacerlo no es que ya eso se acabó de hecho sigue teniendo impacto pero a nosotros nos cuesta un poco más medirlo entonces por eso a veces nos dirigimos hacia todo lo que es digital luego que las personas ya hicimos todo lo posible porque nos dejaran ese contacto pasan entonces a la etapa de consideración que es donde la persona empieza a recibir emails de bienvenida de promociones de recordatorios una vez que ya la persona sube un producto al carrito ya está en un modo de intención o quizás es una persona que recibe nuestras comunicaciones porque se viene un hot sale o navidad o día de las madres o visitó una parte de mi sitio web fíjense que todo esto son acciones ya que tienen que ver con una intención clara de una persona que quiera adquirir algo entonces los emails que se envían en esta etapa de intención son diferentes acá le pueden tomar foto lo pueden hacer captura es eso es lo que quería contarles y justamente después cuando la persona compró se vienen luego ciertos emails que se pueden enviar post venta que son esos donde te puedo vender algo que sea complementario a lo que me compraste o justamente un email de cumpleaños o de aniversario de cliente porque ya pasó un año de que me compraste o puedes recibir nuestro boletín informativo o te puedo invitar a que te sumes a nuestro club de beneficios o sea todo lo que viene de fidelización retención viene por ese lado entonces luego bueno contarles rápidamente algún tipo de embuditos o funnels que te ayudan a que ustedes puedan tener flujos avanzados de email según el comportamiento de las personas si lo abrió o si no lo abrió si hizo clic o si no hizo clic este por ejemplo es de bienvenida yo comparto un formulario por redes sociales porque si ustedes no están utilizando las redes sociales para captar datos están totalmente fuera de de lo que lo que el mundo está ahora ya entendió que tenía que hacer que es eso es captar datos ese es como tu potencial más grande va a ser los datos de hecho hoy en día las guerras son por los datos justamente por eso porque es importantísimo poder tener nosotros la mayor cantidad de información de una persona y que nos las provea esa persona y que nosotros hagamos buen uso de esa información nunca podamos caer en compartirla con otra persona o utilizarla para otro tipo de actividad diferente a la que nosotros le dijimos a esa persona que íbamos a utilizar cuando nos dejó el dato entonces la persona nos deja el dato por el formulario y si abrió el email por el lado del sí y por el lado del no vamos a tener como diferentes opciones esto es justamente un flujo esto se hace dentro de la plataforma si ustedes entran a Doppler lo podrán ver ahora que se los que ya se pueden crear la cuenta con el kit de e-commerce y lo quieran probar ahí van a ver justamente cómo funciona si la persona abrió el email le mando una cosa diferente luego o se le mando otro email que tenga que ver un poco con lo que ya leyó y si la persona pasaron tres días y no lo ha abierto entonces voy a volver a enviar el mismo email pero con otro asunto esto es lo que llamamos el embudo de captación de leads o de bienvenida después tenemos el de cultivo de leads porque acá fíjense lo que vamos a hacer vamos a esto es un ejemplo de una empresa que vende cursos y vamos a utilizar los automations así se llaman dentro de la plataforma de Doppler suscripción a lista comportamiento en campaña y comportamiento en sitio son tres tipos de automatizaciones que están ahí presentes fíjense cómo la vamos a usar la persona accede a un email de bienvenida y ese email de bienvenida se abrió el email ahí mostramos en la bienvenida que hay ciertos posgrados la persona hace clic vamos a seguir por este lado después vamos a ir el no el no simplemente es que si no lo abrió se lo vuelve a enviar con otro asunto y listo ahí quedó vamos a ver qué pasa por este lado si la persona abrió el email e hizo clic en un enlace y además visitó la página porque yo puedo tener un pixel así como nos contaba Ferencz hoy en día no solo podemos utilizar pixels para Facebook sino para Google ahora también por ejemplo para herramientas como Doppler podemos insertar este pixel que es justamente un código que puede detectar cuando una persona visita un sitio web y en este caso si yo tengo el email de esa persona esto es capaz de detectarlo y poder asociar a ese suscriptor a una lista nueva de contactos que se va a llamar interesados en porados de marketing entonces aparte de yo tener ya una lista que se va a ir creando de personas interesadas en esto que es justamente el ejemplo que estoy mostrando le puedo enviar dos correos más que tengan que ver con esos posgrados fíjense cómo funciona toda la información que me está dando y todo lo que estoy ahorrando también en empezar a entender qué es lo que una persona quiere o no el día de mañana cuando yo tenga algo puntual sobre este tipo de puede ser en este caso es posgrado de marketing pero puede ser un producto puede ser una categoría puede ser interesados en un tipo de servicio entonces yo puedo hacerle campañas de email a esas personas que sí están interesadas obviamente la conversión va a ser mucho mayor y el retorno va a ser muchísimo más alto y ahí van a empezar a ver por qué sí sirve hacer email marketing después tenemos otros más que estos yo después se los puedo compartir para que lo vean con detenimiento hacen lo mismo entender si una persona abrió o no abrió o si una persona te compró un producto que después le puedas enviar un email con ese otro producto que le complementa a lo que ya compró estos son algunos de los funnels después tenemos el SMS también que créanme está teniendo un impacto altísimo en las conversiones se espera que imagínense casi un 80% de eficacia ¿por qué? porque todos tenemos teléfonos smartphones y todos cuando nos llega un SMS nosotros no somos de usarlos para enviarlos pero sí somos de leerlos porque te aparece en la pantalla entonces eso justamente ayuda a que la persona se entere de algo que pasó algo que la transacción llegó que ya está listo el pedido que mira que hay una nueva promoción tu pedido ya está de vuelta en inventario etcétera si quieren saber más de esto los invito a que puedan visitar la zona de recursos a estos todos los que les mostré ahora están ahí así pueden implementarlos en su sitio web o con su con su tienda online o con sus productos si tienen servicios también pueden detectar según el comportamiento de las personas qué es lo que le interesa a su suscriptor así pueden empezar a de verdad sacarle jugo a este canal de comunicación que es el email así que bueno ahí justamente pueden hacerlo de última nos preguntan acá y se lo podemos compartir y finalmente ya para ir cerrando el tema de carritos abandonados que mencionaba Helmut y también lo mencionó justamente Ferencz estas son algunas de las razones por las cuales las personas abandonan el carrito de compra solamente estaban mirando la tienda o hay costos que no pensaba que estaban esto es una una estadística que nos trae la gente de estatista hay como bueno muchas opciones muchas cosas pero qué podemos hacer más allá de si queremos vender más no hay como muchas cosas que podemos hacer y ahí todas las mencionó Ferencz bueno podemos utilizar publicidad programática esto es justamente eso remarketing la persona vio algo entró a tu sitio web y gracias a que tenemos eso que mencionaba Ferencz que es el pixel que es un código que está que instalamos en nuestra web podemos hacer que eso que la persona vio en nuestro sitio luego lo vuelva a ver a través de otras plataformas de publicidad y es por eso que cuando buscamos un vuelo o un hotel siempre nos persigue todo eso después tenemos además el pixel de Facebook que es todo lo que nos comentaba y ahora teniendo ese Facebook attribution podemos justamente llegar de una forma mucho más certera a personas realmente interesadas además podemos utilizar el pixel de Doppler el pixel de Doppler lo insertamos igual como insertamos el de Facebook y podemos hacer campañas de remarketing o de retargeting a través del email y después tenemos finalmente el uso de automation por carrito abandonado que eso tenemos que tener integrada la tienda online sea cual sea la plataforma que utilicemos Magento Vitex Tienda Nube WooCommerce etcétera en el caso por ejemplo de WooCommerce cuando yo quiero integrar Doppler con WooCommerce por ejemplo yo tengo que buscar el plugin y de esa forma puedo tener tanto la parte de formularios como la parte de en el caso de WooCommerce que es la parte de comercio electrónico para que empiece a tomarme listas de clientes listas de posibles compradores listas de personas que dejaron el email para el carrito abandonado entonces esto es lo que podemos empezar a hacer que es integrar nuestros tiendas online nuestros CRM también con plataformas de email para poder hacer comunicaciones mucho más inteligentes así que bueno yo les invito a todos si ya se descargaron el kit ahí tienen para poder crearse la cuenta gratis en Doppler y además de eso bueno que ya ahí lo tienen todos en el chat pueden entrar en el enlace que les pasé aprovecho para los que se sumaron más tarde les comento sobre el MMS que es nuestro evento digital que va a ser durante 5 días en septiembre lo hacemos hace 13 años el año pasado bueno estuvo increíble tuvimos más de 30 mil personas de todo el mundo que se sumaron este año se espera llegar a 100 mil registros vamos a tener speakers top de diferentes temáticas y justamente vamos a tener a un speaker que nunca ha estado en eventos justamente en español y que normalmente cuesta muchísimo verlo les hablo del caso de Neil Patel que va a estar entre los speakers justamente de estos días vamos a tener un día todo para lo que tiene que ver con e-commerce con casos de éxito conferencias y workshops vamos a tener un día de turismo un día de banca y vintage así que si tienen un proyecto con una vintage también van a poder ver desde las empresas justamente que les van a estar comentando de esto así que bueno súmense ahí también les dejo el enlace para que puedan entrar y es gratuito compártanlo con cualquier compañero o empresa que sepan que le puede interesar porque van a estar muy buenos los contenidos así que bueno eso sería lo último los dejo a todos acá están mis redes si nos pueden comentar y paso a ver si hay alguna consulta que podamos revisar acá nos preguntan dice cómo se puede hacer para una automatización con Doppler en el caso que quieran aprender más como utilizar este tipo de automatizaciones ahí a ver un segundo esas automatizaciones si quieren aprender cómo hacerlas nosotros tenemos justamente Doppler Academy que se los puedo dejar también a todos es una academia que tenemos que es gratuita y ahí pueden ver tutoriales sobre cómo hacer automatizaciones cómo conectar tu plataforma en el caso de este con Doppler cómo hacer una campaña de utilizando campos personalizados cómo hacer una campaña de bienvenida cuando alguien llena un formulario o sea todo eso lo tenemos ahí a través de tutoriales acá les dejo el enlace a todos ahí pueden ver o sea la idea de nosotros crear justamente Doppler Academy es llevarles contenidos como este que están viendo el día de hoy pero de manera gratuita y además puedan aprender mucho más a utilizar la plataforma poder hacerlo acá aprovecho también que alguien pregunta cómo hacer pauta programática nos pregunta Felipe y eso se la dejo a Ferenx a ver allí me escuchan bueno pauta programática en realidad más que una forma de hacer también es una especie de cultura ok la programática es algo que no solamente es publicidad en medios pagados sino tiene que ver mucho con clusterización tiene que ver mucho con todos los frentes del marketing digital en realidad desde lo que son el almacenamiento de los datos hasta a dónde redirigir y bueno básicamente digamos que la compra de programática es algo bastante avanzado para temas de e-commerce yo creo que en la mayoría de negocios independientes uno que la programática es medio caro y bueno para personas que recién comienzan y personas que ya tienen un negocio que no es muy grande yo creo que la programática no sería muy buena idea porque los recursos que te da google facebook e instagram para llegar a esas personas a mi parecer son suficientes programática es un recurso que utilizan grandes empresas grupos holdings empresariales como falabella holdings empresariales como el grupo graña me parece en perú entonces digamos que esta programática si bien es un recurso muy actual y muy bueno digamos que para pequeñas medianas empresas de e-commerce va a quedar un poco caro y bueno lo pueden hacer desde facebook desde google con con campañas digamos así más estándar no es que vaya a tener un una diferencia gigante ok así que yo creo que la recomendación sería muy aparte de de entrar en temas técnicos diferenciar que la programática es una técnica ya bastante avanzada para alguien que ya es muy maduro digitalmente correcto perfecto bueno ahí les estoy mandando a varios que están consultando por otras por el tema de la descarga del kit ahí se los pasé para que lo puedan acceder a ellos acá también se lo paso justamente a José que lo iba consultando y después había justamente había alguien que nos preguntaba cómo lograr que los emails lograran un 100% de apertura ¿qué opinas de eso Helmut? a ver si lo tenemos por ahí todavía es Helmut vamos a ver ahí está ahí está ahí está oye Vince si la voz del robot me lo voy a instalar así como la película del pata que se enamoró de su de Siria bueno yo creo creo que es bastante retador tener una apertura de 100% Corrie Jimenio que aquí tú eres el experto creo que tener una tasa de apertura de 30-40% ya es bastante bueno ¿no? Sí mira yo justamente le respondía pero aprovechaba para como conversarlo con ustedes pero es la tasa de apertura se considera positiva cuando es más del 20% ¿sí? va a variar porque por ejemplo ahí justamente lanzamos hace poquito un benchmark que hacemos con otras plataformas también de email marketing y entre todos lanzamos cuáles están siendo las tasas de apertura tasa de clics por rubro y por lo hacemos por semestre ¿no? entonces el del semestre del 2020 se acaba de cerrar ahora el primer semestre y el que está publicado en nuestro sitio web si entran a la web de Doppler fromdoppler.com ahí en la parte de recursos descargables o materiales gratuitos ahí está el benchmark ahí van a ver por rubro cuál es la apertura cuál es el CTR esperado que es el promedio entre cada una de las de los diferentes rubros ¿no? imagínate que entre un 13 y un 20% se considera positivo así que no es como imposible poder lograr el 100% de apertura a menos que tengas cuatro personas en la lista y que las cuatro justo lo abran es como así ¿no? entonces por eso es importante mantenerse consistentemente enviando emails hay gente que me dice no pero es que yo no quiero enviar tantos emails porque entonces voy a saturar está bien pero hay que entender también no es enviar un email diario pero por lo menos uno dos o sea tres emails a la semana no está mal además que también podemos empezar a hacer segmentos y podríamos estar enviando un email diario pero a diferentes segmentos personas interesadas en esto personas que están abriendo los emails personas que se están interesando en una temática entonces creo que yo he visto emails hasta de 60% de apertura sobre todo cuando los asuntos que es la clave para que abran tus emails son algo así como personas por ejemplo que siguen a un influencer y que él esté regalando un libro o un infoproducto justamente ese tipo de casos he visto de personas que ahora están muy conectadas con quien les envía los emails y que cuando les va a dar algo gratuito bueno ahí justamente si él lo coloca no puede colocar gratis pero si dice estoy regalando hoy este libro no sé cuánto bueno tuvo hasta 60% de apertura fue increíble pero no es algo común de verdad que no creo que tener un 25 23 incluso un 30% de apertura es como como increíble es como un éxito como campaña y por eso hay que hacer diferentes tipos de comunicaciones con diferentes tipos de contenidos todos apuntando al mismo objetivo y de esa forma podemos lograr que el mensaje llegue y que sea también rentable ¿no? sí entonces resumiendo es una combinación de tecnología adecuada y contenido y contenido relevante tal cual tal cual y se puede lograr mejorarlo pero no el 100% de verdad es como sería genial y creo que es como un reto o un desafío poder lograrlo pero bueno imagínate que también depende de muchas cosas ¿no? si la persona que la tienes de verdad quiere leerte pero está de vacaciones no va a acceder al buzón de correo es hasta ese tipo de cosas tenemos que pensarla ¿no? así que o una persona que por ejemplo justamente está fue en otra época ¿no? cuando viajábamos todos está de viaje está temas de trabajo o no puede revisar su buzón por cualquier causa no tiene internet en su sector no puede revisarlo se quedó sin sin créditos en el teléfono tantas cosas que pueden pasar que no podemos controlar que por eso tener el 100% de la apertura es difícil y creo que acá lo más importante para nosotros ver a nivel negocio la apertura es como una variable como cuando uno dice bueno vamos a hacer ver cómo está el viento ¿no? y pone a ver cómo está el viento pero lo más importante debería ser enfocarnos en el CTR que es el que nos va a traer de verdad una métrica un poquito más de conversión que es la tasa de clics ¿cuántas personas hicieron clic? porque si tienes un 100% de apertura pero no tuviste ni siquiera un por ciento de CTR es como complicado así que no nos dejemos como seducir tanto por eso y hagamos que eso simplemente nos cuente lo bueno que están los asuntos que estamos poniendo pero incluso hay temas técnicos como ahora Gmail por ejemplo por defecto en todos los clientes de correo de desktop ya te descarga las imágenes y eso cuenta como una apertura entonces eso nos está viciando un poco el tema de tener tasas de apertura reales entonces así como eso todo el tiempo van cambiando los sistemas los dispositivos los clientes de correo por ende habría que como estar más enfocados en el tema de la conversión pero bueno sería eso lo que quería sumar por ahora buenísimo bueno gracias entonces Ferenc Helmut por este día de hoy esperemos que todos los que se sumaron y nos dedicaron a esta hora hayan anotado hayan revisado se hayan descargado también el kit para que avancen cualquier consulta también podemos como podemos contactarte Ferenc Helmut en el caso de que queremos consultarles algo así lo dejamos por acá también bueno pueden entrar a la página de la empresa GHfly GHfly.com los va a redirigir al sitio web del país en cuestión en el que se encuentren y bueno en LinkedIn me pueden encontrar por mi nombre cualquier pregunta que tengan tal vez esa de programática si es una empresa un holding grande para aprofundarlo un poco mejor con la persona en cuestión pero en fin básicamente nos pueden encontrar ahí bueno y en tu caso mi Instagram personal no uso mucho Twitter pero el Instagram si es abierto a todos es mi nombre Helmut con H Helmut Caseda feliz de tenerlos ahí de hecho ya me han estado haciendo algunas preguntas ya les he estado respondiendo también así que arroba Helmut Caseda me encuentran si quieren saber sobre Confianza Online en la cámara ese es un landing que está dentro de la cámara pero no de comercio electrónico que es www.confianzaonline.p y ahora que todo es cursos abiertos cursos online tenemos un diplomado de especialización en e-commerce un canal y marketing digital súper bueno de 100% online esto es www.e-commerceacademy.pe de hecho ahí en la página que está mostrando Enio donde dice e-commerce ahí se pueden ir de frente al diplomado que tenemos que es online y es para toda Latinoamérica perfecto ahí estamos en la parte de cursos ¿no? sí acá tenemos Confianza Online y acá tenemos la parte de cursos perfecto ahí se las compartí también por el chat para que lo puedan tener bueno gracias entonces a todos por haberse conectado esperamos que cualquier consulta nos vayan diciendo esto lo van a recibir todos después del video para que puedan verlo con calma igual esperamos que hayan hecho sus anotaciones gracias Ferenc gracias Helmut por el tiempo y bueno gracias Ferenc por compartir gracias gracias Helmut a todos los presentes bueno será entonces hasta la próxima y nos vemos pronto gracias Gracias.